Otro problema frecuente es, por ejemplo, la construcción y destrucción del bosque, del interior, de una isla tan paradisíaca, tan mágica como es la Isla de Ibiza. Puedes estar caminando por un camino y de repente te encuentras los cimientos o los preparativos previos a la construcción de una vivienda, de una masía, de una mansión, en definitiva. Un destrozo totalmente, ya veis, ya veis que destrozo, estamos en pleno interior, en plena zona natural de la isla, en el interior más, fijaos, esto es una especie de torrente, por aquí lo más seguro, lo más probable es que el agua circule cuando hay lluvias torrenciales. Y ya veis, ya veis el turismo lo que está provocando.